Confirman cameo de Eddie Brock Venom en Morbius. Posible aspecto de villanos en No Way Home. Llegada ideal para el tráiler de No Way Home en la próxima CinemaCon. Publican merchandising oficial de No Way Home. Andrew Garfield y Kirsten Dunst en la tercera película de Holland. Esto y más en Marvelitas News. Y ahora sí le enviamos un fuerte saludo para los suscriptores de estos últimos días. Un fuerte saludo para Luis Aguilar, para Aldar, para Chava, para El Salvador Peña, para Raúl Yasmany, para Dubán Padilla, Dieguín Veloz y para Itzcol Martínez. Le envío un fuerte saludo a todos ustedes porque saben que los quiero de corazón. Muchísimas gracias Marvelitas por ustedes. Estamos ya próximos a llegar a los primeros mil suscriptores. Se viene en la CinemaCon y la Casa de las Ideas Marvel Studios dará avances de su próxima cinta a estrenar. Sanchi and the Legends of the Ten Rings. También la empresa Warner Bros. tendrá un espacio destinado para la presentación de ciertos proyectos. Pero lo peculiar es que se ha confirmado que Sony Pictures tendrá tres horas para la presentación de sus proyectos cinematográficos. Al parecer estos serían Venom, Let There Be Carnage, Spider-Man No Way Home y Morbius. Todo en la próxima CinemaCon, la misma que se llevará a cabo este 23 al 26 de agosto. La mala noticia es que estarán prohibidos el uso de celulares y todo tipo de dispositivos de grabación con la finalidad de evitar filtraciones. Pregunto yo, ¿será que se filtra algo de Spider-Man No Way Home? También tengamos en cuenta algo. Supuestamente hay una ley de 137 días de anticipación de un estreno de película para sacar el primer tráiler de la cinta. En este caso, si hacemos un poquito de memoria, la película Sanchi se estrena el 3 de septiembre de este año y su tráiler, el primer tráiler, salió el 19 de abril con 137 días. La película de Venom se estrena el 24 de septiembre y su primer tráiler salió el 10 de mayo. Y Spider-Man No Way Home se estrena el 17 de diciembre supuestamente, por ende su tráiler debió salir el 2 o el 3 de agosto, mas sin embargo no tuvimos tráiler. Y como ustedes ya saben, hasta el día de hoy tenemos un tráiler. ¿Y ustedes querían villanoverso en Sony? Pues aquí lo tienen. Posible cameo de Venom en Morbius. En una reciente entrevista con el medio Moviesign, el director de la cinta Morbius, Daniel Espinosa, se le escaparon ciertas palabrotas, dando a entender que Tom Hardy tendría un cameo en la cinta. El director en cuestión señaló lo siguiente. Cuando caminas por ahí, dentro del set, notas que la grabación se parece a una producción sueca, pero luego, cuando miras el cronograma y lees nombres como Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, entonces es ahí cuando se siente genial. Y muy emocionante. Con estas palabras, al parecer, el director de Morbius se pegó tremenda cagada. Porque los medios no esperaron de mucho para filtrarla y nosotros los freak confirmar un villanoverso de Sony. Y Sonyverso con ese de Spider-Verse confirmado. Porque aún creen en el Spider-Verse, ¿verdad? Solo imaginemos al buitre, a Morbius y a Venom, sin contar a Scorpion y Shocker, que de seguro se escaparon de prisión. Y ahora, con los de No Way Home, tendríamos a Electro y Doctor Octopus, que son 100% confirmados por la participación de los actores, sin contar con las voces de regreso del Duende Verde de Willem Dafoe y la llegada al UCM muy posiblemente de Vincent D'Onofrio, como Wilson Fisk alias Kimping. Por otro lado, los rumores de Andrew Garfield y Kirsten Dunst en No Way Home siguen sonando. Hace unos días, el portal Collider insistió que su tuit, publicado en el mes de abril, es 100% cierto y muy pronto les daremos la razón. Los actores Andrew Garfield y Kirsten Dunst van a interpretar sus papeles en Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home se estrenará el 17 de diciembre. Kevin Feige ha confirmado que la película se vinculará con WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una conexión que se hizo un poco más clara con el nociente final de Loki. El elenco confirmado incluye a Tom Holland, Tomei, Zendaya, Jacob Batalon, J.B. Smoot, Tony Odebolori y Angry Rhyme. Las nuevas incorporaciones incluyen a Benedict Cumberbatch, así como también a Jamie Foxx y Alfred Molina tomando sus papeles de Electro y Doctor Octopus respectivamente. Collider ha informado en exclusiva que Andrew Garfield y Kirsten Dunst también tendrán papeles en la tercera película de Holland. Por otro lado, liberan merchandising en Amazon para Spider-Man No Way Home. Una lista de productos en Amazon muestra artes oficiales de Spider-Man No Way Home que hacen referencia al Daily Bugle, el nuevo traje de Peter Parker y posiblemente el Multiverso. La primera imagen en cuestión nos demuestra aquí como un círculo más o menos como el aro mágico de Doctor Strange, pero en color azul y con el símbolo por lo menos referente de Spider-Man. Algo un poquito peculiar pero que nos da a entender que por lo menos la magia de Doctor Strange va a estar vinculada con el traje de Peter o alguna modificación. También tenemos por acá un efecto medio azul con cristal como cuarteado, donde se lo ve a Doctor Strange por un lado y a Spider-Man por otro lado. También tenemos una foto donde se lo ve a Spider-Man con su traje negro, el Black and Gold Suit, lanzando una telaraña un poquito mística, algo azul, pero con el efecto mágico dándonos a entender que va a tener mucha participación con Doctor Strange y su magia. También tenemos una foto donde se ve más de cerca la tecnología del Black and Gold Suit. Hay personas que dicen que es el mismo traje de Far From Home, pero volteado a la vez, pero bueno, no habría mucho que decir. También hay más artes conceptuales donde se ve al mismo Spider-Man con el Black and Gold Suit, pero con el vidrio fragmentado. También hay fotos donde se ve Magic with a Timp. También se ve el aro de magia de Doctor Strange en su color medio amarillo, naranja. También hay una imagen muy peculiar donde se ve que Peter ha hecho un bosquejo en su, en algún cuerno, en alguna hoja, y pone la palabra ciencia más magia igual awesome, asombroso, algo como que el personaje estuviese creando, uniendo tecnología más magia. También tenemos más artes conceptuales, dice I love Spider-Man, algo sobre la tecnología del traje parte por parte en color azul. También tenemos un arte conceptual muy llamativo, súper chévere, donde se logra ver el Daily Bugle de fondo, que lanza por los edificios de Spidey, pues bueno, se ve el Iron Spider, bueno, en este caso es el Integrated Suit. Aquí también tenemos una foto donde se ve la tecnología del Integrated Suit. En lo personal me gusta mucho, más sin embargo, creo que está muy similar al Iron Spider. También podemos ver más imágenes conceptuales, artes, fotos, donde se lo ve a Spidey con su traje, en este caso haciéndole mucha, mucha, mucha publicidad al Integrated Suit. Y también logramos ver póster donde se ve a Spiderman con su traje nuevo y todo esto. Por aquí hay una foto donde dice Spiderman's to the list. En este caso haciendo énfasis a una nueva web, aquí dice New Web Fluid, Upgraded Web Shooters, Web Wins, Saving the World. Bueno, como que dicen las metas de Spidey. También tenemos un arte conceptual mucho más grande, mucho más chévere, donde se ve Spiderman, súper típico, haciéndole mucha publicidad al Integrated Suit. También se ve por aquí que dice Spidey Sense, bueno, por fin, por fin, por fin, ya le dicen sentido arácnido. Y aquí viene lo chévere, ¿no? Ya automáticamente nos están demostrando que el Integrated Suit es el Iron Spider más el Red and Black Suit, es decir, el traje de Far From Home. Por fin, por fin, ya se dedicaron a decir la verdad. En este caso el Iron, bueno, el Integrated Suit es la unión del Iron Spider más el traje de Far From Home. Y seguimos con los artes conceptuales, se ve parte del traje de Peter que está todo despedazado, por el tema de la batalla con misterio, se ve también más artes conceptuales con el fondo azul como de cristal, como fragmentado, haciendo, no sé, puede ser algo sobre el tema del multiverso, pues todo esto. También hay una parte donde, bueno, aquí sí se logra ver, que dice Peter Parker es Spiderman. Y se ve del fondo la cara de Peter Parker tachada y marcado el nombre Peter Parker sin máscara. Peter Parker desmascarado. Entonces, en este caso, pues ya haciendo énfasis a que el Daily Bugle, gracias a misterio, descubrieron la identidad de Peter Parker. También tenemos más póster donde dice, ¿dónde está Spiderman? ¿Where's the Spiderman? ¿Peter Parker es Spiderman? Bueno, en este caso, pues ya haciendo énfasis de que ya todo el mundo sabe que Peter Parker es Spiderman. Tenemos un arte donde dice, amigable vecino Spiderman. ¿Un héroe? Se logra la campaña negativa que le hacen a Spiderman. Un poquito más acá, también tenemos más artes conceptuales. Y en este caso, viene por el tema de misterio. Con solo cuatro meses hasta su esperanzador lanzamiento en los cines, el hype continúa creciendo para todo lo que está en camino para Spiderman No Way Home. Una lista de productos de camisetas en Amazon reveló varios artes promocionales, relacionados a misterio y a Spiderman No Way Home. La imagen parece estar usando material promocional en el universo que se vio en las fotos del set que indican la respuesta del mundo, misterio que revela la identidad secreta de Spiderman. Al parecer los ciudadanos de Nueva York van a estar súper divididos, unos apoyando a misterio y otros apoyando a Spiderman. Ya que hasta ahora, otro amigable arácnido estaría quedando como culpable de la supuesta muerte de misterio. Y digo supuesta muerte de misterio porque hay que ver si misterio está muerto de verdad. Yo no creo que esté muerto. Por aquí tenemos las imágenes. Por ejemplo, la imagen número uno dice We Believe Misterio. Como un arte conceptual o un graffiti. Pero bueno, claro, aquí se ve como que las personas no conocieran quién es misterio, quién está detrás de la máscara de misterio. Pero la gente da a entender que creen mucho en misterio y confían en misterio. En este caso estarían del lado de misterio. Acá también hay otro arte conceptual que indica We Believe in Misterio, lógicamente, pero con las manos y unos ojos. Es decir, como que Misterio fuera inocente, aclamando por su vida y Spiderman lo mató. Y la que es la misma imagen que la primera, pero un poquito más grafiteado en este caso, pues haciendo un poquito de énfasis a la muerte de él o la supuesta muerte de él. También tenemos otros artes conceptuales donde ya vemos más la participación de Doctor Strange y de Spider. Donde logramos apreciar a Benedict Cumberbatch, nuestro Doctor Strange, con sus tradicionales portales mágicos en su tonalidad color amarillo, medio naranja. Pero, por otro lado, también logramos observar al Spiderman de Tom Holland usando el Black and Gold Suit, pero usando el mismo portal de Doctor Strange en color azul, tal cual como se hayan chequeado anteriormente. En el lanzamiento de la figura de Hot Toys, donde se ve el brazalete dorado en su brazo izquierdo, con las telarañas en color azul y ese peculiar accesorio en el pecho del traje. Esta información fue publicada en estos días por The Direct, uno de conocido portado digital. Y viendo las imágenes, tranquilamente podemos notar que aquí está la imagen de Doctor Strange con Spider-Man, muy similar como que estuviesen ellos en una cruzada, en un viaje temporal. Se ve mucho Doctor Strange con su portal mítico naranja y Spider-Man con su portal azul. Pero en este caso está clarísimo, clarísimo, clarísimo que Doctor Strange va a estar muy vinculado con la magia que va a integrar en el traje de Peter. Y en fin, un poco más de artes conceptuales. Aquí lo que me preocupa es que Doctor Strange le vaya a quitar protagonismo a Peter Parker, Spider-Man, en esta tercera película. Así como en su momento lo hizo Tony Stark con la película de Spider-Man Homecoming, que prácticamente se dio a notar como que era el maestro o la persona que lo guiaba, Peter. Y en la segunda entrega, en este caso de Far From Home, se vio lo mismo por el lado de Nick Fury, como que era la persona que estaba detrás de Peter haciendo el trabajo de papá. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado. Esperemos que No Way Home no nos decepcione y se vea a Doctor Strange quitándole mucho protagonismo a nuestro amigable vecino del Hombre Araya. Y por fin llegó la cereza del pastel, lo que tanto estábamos esperando. Información de los villanos de Spider-Man No Way Home. Según el portal Big Screen Leaks, haciendo fuerza a la información de la cuenta One Takes News, señalan que los diseños de los trajes de Electro de Jamie Foxx y de Doctor Octopus, Alfred Molina, y también del Green Goblin, del Duende Verde, del emblemático Willem Dafoe, tendrán modificaciones importantes. Por su parte, Electro supuestamente llevaría una chaqueta de construcción color verde. Recordemos que el actor Jamie Foxx indicó hace meses que su personaje no será azul, sino más de color verde y amarillo, como en los cómics. Por otro punto, Doctor Octopus, Alfred Molina, en una pasada entrevista sin pena y sin tapujos, señaló que estaría en Spider-Man No Way Home y será enjuvenecido con el sistema de CGI. Y su historia comenzará justo donde quedó en la segunda cinta de la saga de Sam Raimi, donde supuestamente muere al hundirse en el oído de Hudson, junto a la máquina de fusión. Y por supuesto que no podía faltar el Duende Verde, el Green Goblin, de Willem Dafoe. Se confirma, se confirma que Willem Dafoe estará en la cinta y se ha oído que Kevin Feige odiaba el traje original del Duende Verde. Por esta razón, su modificación irá en añadir más color púrpura para así apegarse mucho más al cómic. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere ver al Duende Verde de Willem Dafoe otra vez? Y mucho más si en lugar de ser completamente verde, tiene un poquito de verde comorado como en los cómics. Y también recordemos que es el villano por defecto de Spider-Man. Este es el mejor. Hey Marvelita, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te notifique de un próximo video, activar el decoratorio y no olvides de seguirnos en nuestras cuentas que están saliendo en pantalla. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch como Marvelitas Channel. Y no te olvides de estar conectado para un próximo... Ah, te apagué... ...video. Hey, siguen ahí. Se acabó. Ya no hay. Se acabó el video. Suscríbete. Activa la campanita. Si no, no hay video. Chao. Se acabó. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.